Muy buenos días, mi nombre es Ruth Van Warbeek, soy la chef de la Viña Coche y Todo. Y hoy día me acompañan Paula Hernández y Paula Gajardo, dos enólogas de la Viña. Y vamos a hacer lo que a mí me gusta, vamos a cocinar y vamos a hacer un maridaje con el vino. Hoy día tenemos un gran Cabernet Sauvignon de Marqués de Casa Concha. Y voy a preparar unos turnos de filete envuelto en pancheta con dos pimientas, una pimienta negra y una salsita muy rica con un toquecito de coñac y pimienta rosada. Este marqués de Casa Concha viene del Valle del Maipo de nuestro conocido viñedo Puente Alto. Y le da una potencia espectacular porque viene de una cordillera que es muy fría, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy alta. Y eso hace que el vino tenga un color increíble, intenso, muy concentrado. Como es un Cabernet, tiene su sustanito, es tan potente. Por eso que voy a lo clásico, voy a las carnes, carnes con una buena veta de raza y para intensificarla tengo un poco de pancheta. Ruth, y hablando de la estructura de este Cabernet y todo, ¿cómo crees que queda con otro ingrediente más que estoy viendo acá que es el Roquefort? Bueno, el Roquefort hay que tener cuidado con el Roquefort, pero aquí vamos a poner un toquecito nomás, un poquitito, que va, el Roquefort va a fundir con el calor de la carne. Porque es un vino, es un vino con una personalidad muy grande. Puede ir con un ingrediente que tiene sabor. Es un gran representante de carne. Absolutamente, absolutamente. Entonces no tengo miedo de ponerle un poquito de Roquefort. Para la salsita, necesito la pimienta rosada, picadita. Si me puedes ayudar. Yo te la explico. Vamos a poner la crema, un poco de coñac, un buen coñac. Y eso lo vamos a reducir. Bueno, yo creo que la carne está lista. Vamos a armar entonces. Exactamente. Y lo vamos a hacer de la manera, como en Francia, sobre una tostada. Una tostada que tiene algo de hierbas y aceite de oliva. El pan va a absorber todo lo otro. Queso Roquefort, la salsita, una verdura, la estaciona, puede ser cualquier cosa, puede ser también papitas. Y aquí tienes los turno dos, con pachetas, con dos pimientas y un toque de Roquefort. Y la estructura que yo siento en boca en este vino. Absolutamente. Necesita un turno dos con panchetas y con un toque de Roquefort, ¿no es cierto? Estupendo, me encantó. Yo creo que tenemos el mariraje. Perfecto. Ideal. Salud. ¡Salud! Buen apetite. Buen apetite.